La Asamblea Nacional aprobó este martes por unanimidad el proyecto de acuerdo para la autorización de ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, al considerar que el país se encuentra sumido en una crisis sin precedentes. Hoy decretamos el ingreso de la ayuda humanitaria. El Parlamento venezolano aprobó el martes el acuerdo propuesto por el diputado y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, el cual decreta el ingreso de la ayuda al país. Pizarro aseguró que este será un primer paso para poder atender la emergencia humanitaria en Venezuela. Este sábado 23 de febrero es un día muy importante para todos los venezolanos. Tenemos un primer paso en la dirección correcta para poder atender esta emergencia humanitaria compleja. Será un primer paso donde entrará la primera parte de todos los envíos que hemos tenido y de los apoyos que hemos venido recibiendo de la comunidad internacional. Tiene como objeto que no existe ningún tipo de excusa de parte de los funcionarios civiles o militares que hoy en día se encuentran en las fronteras. A quienes desde Miraflores usurpando el poder intentan bloquear esta ayuda. Le queremos decir con mucha responsabilidad. La ayuda en este país va a entrar sí o sí. La ayuda no va a entrar solamente por un punto, será por los cuatro costados. Los insumos, según el texto emitido por el Parlamento, serán luego administrados a través de los distintos centros de acopio. El documento pide además a los miembros de la Fuerza Armada Nacional que se encuentran en la frontera con Colombia que permitan el acceso de los insumos. Y es entonces una orden directa para las Fuerzas Armadas que deben cumplir de manera inmediata. Pueblo de Venezuela, aquí estamos ejerciendo el mandato que ustedes nos dieron. Porque en nuestros hospitales, en nuestras comunidades, están muriendo a diario personas con tuberculosis. Ahí podemos ver que en nuestros hospitales no se dan basto para recibir a las personas enfermas con tuberculosis o con alguna enfermedad infecto, contagioso. Ahí tenemos el algodonante Caracas, el hospital del Ídice, el hospital del Llanito, en su mayoría contaminado. En esta oportunidad, nosotros desde la Asamblea no queremos que se politice esta ayuda humanitaria. Ni tampoco los diputados vamos a los sitios de frontera a tomarnos fotos con los insumos que allá hay. Nosotros los que vamos a ayudar a que entre el territorio nacional para que después sea distribuida con todas las personas que necesiten. Es en ese momento que cesará nuestra función. El acuerdo aprobado este martes consta de 12 puntos, entre los cuales destacan el ingreso al país de alimentos, medicamentos, así como vacunas para atender enfermedades que en el pasado ya habían sido erradicadas en Venezuela. El gremio médico en el estado Lara nos hizo apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria en Venezuela e informó la creación de centros de acopio voluntaria de embarquecimiento para la atención de las personas más necesitadas. Los médicos salieron al paso ante la posible prohibición de recibir medicamentos e insumos en centros de salud públicos que sean provenientes de la ayuda humanitaria de Estados Unidos y otros países y que puedan llegar al estado por lo que se encuentran coordinando un voluntariado para activarlo cuando el ingreso de la ayuda se materialice. Nosotros le decimos a la autoridad de salud, son venezolanos, son pacientes oncológicos que no tienen tratamiento para la quimioterapia, para la radioterapia, son pacientes en hemodiálisis que no tienen cómo llevar a cabo este proceso y están falleciendo. Son nuestros niños venezolanos que día a día lamentablemente y con todo el dolor fallecen en la emergencia del hospital pediátrico. Tienen que aperturar la ayuda humanitaria. Distintos gremios se congregaron este martes para apoyar las acciones llevadas a cabo por la dirigencia de oposición donde se busca un cambio en las riendas políticas de Venezuela y el ingreso de la ayuda internacional ante la situación alarmante de mala alimentación y medicamentos que se vive en el país. Va a ser realmente la ayuda humanitaria que tenga que pasar, que se ponga de acuerdo el alto gobierno, el punto de vista político y la oposición, que lleguen los recursos, bien sea del gobierno y de la oposición, donde tengan que llegar a los más necesitados porque de verdad que hay una crisis desde el punto de vista humanitario en alimentación y en medicina. Vamos para la calle, los advertimos demasiado, no le tenemos miedo a las persecuciones que han querido o las amenazas. Ahora nos amenazan con descontarnos un salario que no nos pagan, porque esta quincena no nos pagaron, la semana no nos pagaron, pero sin embargo dicen que nos van a descontar un día el salario. No sé qué es lo que nos van a descontar porque ya hasta el salario lo perdimos. La ayuda humanitaria recolectada en los últimos días en Miami será enviada el próximo jueves a Curazao. La coalición de ayuda y libertad para Venezuela, responsable del centro de acopio en la ciudad del Doral, continúa con la recolección de donativos. Dos contenedores ya están llenos con alimentos no perecederos y medicina. La meta es completar otros dos más y así enviar más de 100 toneladas de ayuda humanitaria desde Miami a Curazao. Este es un avión bastante grande, es un 747 que carga 110 toneladas. Por ahora tenemos dos contenedores de 53 pies llenos. Necesitamos con urgencia y hacemos un llamado para que se sigan sumando más corporaciones y más comunidades para recaudar ayudas, puesto que necesitamos llenar cuatro contenedores para poder mandar ese avión realmente lleno con sus 110 toneladas. El centro de acopio instalado el pasado domingo en Doral aún está activo y así estará de manera permanente, no sólo para recibir donativos de los residentes del sur de la Florida, sino también de otros puntos de recolección del país. La recaudación de ayudas humanitarias tiene que ser permanente porque Venezuela tiene los inventarios en cero, tanto en los hospitales como en las farmacias como en todas las instituciones que hay en el país. El próximo sábado se realizará una jornada de recolección en la ciudad de Orlando. La coalición de ayuda y libertad para Venezuela estará publicando en los próximos días el cronograma de recolección de insumos que se realizarán en otros estados de Estados Unidos. En Miami, Dorisera Alvarado.